¡Buenas! 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 ¡Abrazo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, porfa! Vamos diec этих campos, vamos! ¡Vamos! ¡Avante Wilmer! ¡Avante! ¡Avante! ¡Venga! ¡Venga, esquílo! ¡Venga, esquílo! ¡Venga, esquílo! ¡Venga! ¡Bailame! ¡Cierra, empieza! ¡Juega! Sí, mira, Huyana. Bailame. ¡Muy bien! ¡Vale, Hugo! ¡Bolaso! ¡Adiós! ¡Siga, Juega! ¡Siga! ¡Sabelo, sabelo! ¡Cantela! ¡Cantela! ¡Adelí! ¡Vale, voy! ¡Sigue! ¡Alciva! ¡Uno, Andrés! ¡Tírala, tírala! ¡Una otra! Suelta, 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 suelta. Suelta, 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 suelta. Suelta, suelta, suelta.